¡Hola viajeros! Bueno, primero que nada les quería platicar que oficialmente me dieron de alta de la terapia psiquiátrica y ya no tengo que ir con una psiquiatra y ya no tengo que tomar nada de medicamentos y ya solamente me doy a la psicóloga cuando yo quiero si yo necesito para algo que yo recomiendo que tengan terapia psiquiátrica como que en general es una muy buena herramienta así que ¡sí! ¡Estoy muy feliz! Pero, bueno, como ya ven en el video de este video el punto es platicarles algunas como ideas cosas que pueden hacer si llegan a sentir ansiedad por la cuarentena yo como una persona que he sufrido de ansiedad por cosas en general bueno, ya tengo ciertas, este, como, vías de escape pero estoy consciente que para la gente que de repente de de parocha fue como ¡ay! enciérrese, no salgan y te cambian toda tu manera de hacer las cosas pues te puede provocar ansiedad ¡Hola milagros! y que, bueno, como pueden identificar si tienen ansiedad estuve viendo como que publicaciones que hizo la gente en grupos de fello que ponía que sentía que no podían respirar o que te da como taquicardia nervios o sea, bueno, las manos como 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 hormigueo, por ejemplo son algunas cosas que te pueden dar como señal de que es ansiedad pues que puede que te des para dormir que tengas insomnio, que tengas pesadillas pero pues todo esto es normal y no se tienen que preocupar pero ¿qué pueden hacer? bueno, tips que yo les doy primero que nada, estar tranquilos o sea, es normal que sientas ansiedad por lo que está pasando va a pasar todo esto es temporal, va a pasar hay que quedarnos en nuestra casa para que pase más pronto pero va a pasar ¿qué más pueden hacer? pueden estar pintar a mí me sirve a pintar escribir escuchar música dormir descansar hacer ejercicio buscar un hobby armar un alto de cabezas si tienen niños, pues aprovechan sus niños y juegan con sus niños ¿qué más? pues eso pueden practicar un idioma pueden tomar hay muchísimas cosas en línea que pueden tomar pues para aprender algo nuevo en este tiempo o bien pueden simplemente no hacer nada y estar tranquilos vi mucha gente que ponía de que este tiempo usalo para aprender algo nuevo un idioma cumple tus metas yo qué sé pero la verdad si lo pueden hacer qué padre qué bueno felicidades éxito pero si no miren no pasa nada o sea pueden estar tranquilos esto es una situación que bueno yo creo que la mayoría de nosotros nunca he vivido y pues hay que o sea hay que aprender con la experiencia también si no haces nada súper importante nuevo pues no pasa nada como que pueden ser tranquilos de que nadie los va a juzgar es una etapa de supervivencia del ser humano que espero que todos logremos sobrevivir y pues para la gente que ha perdido a alguien lo siento mucho la verdad lamento que tenemos que pasar por ese tipo de cosas pero pues es lo que pasa con la humanidad y bueno es lo que les quería platicar también si no si se pueden tomar unos días toda la semana todo el mes de no hacer nada más que descansar oigan no aprovechenlo por ejemplo mi psicóloga a mí me dijo que si llegara llegaba a perder mi empleo que no buscara a otro inmediatamente ¿por qué? porque aparte de que dicen que encontrar a uno porque por la situación económica del país porque este mes mes y medio lo que nos toque vivir así en cuarentena era lo que probablemente nos iba a repetir pronto entonces que era una oportunidad que podíamos tomar para nosotros mismos y entonces creo que lo compartieron ustedes porque si es cierto es como un break de toda esta vida de consumismo y de cosa tras cosa y vivir acelerados es como que me dijo ¿sabes qué Kim? si llega a pasar tómalo y descansa y bueno si te puede dar el lujo de hacer eso o sea si necesitas hacer algo para poder comer pues se entiende pero yo para gente que no es el caso que aproveches este break este descanso para ti si puedes hacerlo que no sientas culpa porque no tienes por qué sentir culpa se trata de que te enfoques en ti y en estar bien ese es el consejo que yo les quería dar en cuanto a la ansiedad en época de cuarentena que yo sé que muchos lo están viviendo a mí me pasa muy poco porque yo salgo a trabajar salgo a comprar comida y aparte pues ya tengo herramientas que me ayudan como que luego lo identifico como que me estoy poniendo a mi mamal y hago una pausa de lo que estoy haciendo me siento así tranquila y pongo música o me acuesto o una serie o algo que me alegre como que algo feliz o sea no pongo una película así dramática ni no pongo algo muy básico que te haga reír o que te distraiga y así hasta que me calmo porque se vale y porque es necesario y bueno eso es lo que les quería compartir y ya saben que si tienen alguna pregunta para mí o para posee o para lo que sea en cuanto a ansiedad estrés depresión o de cualquier cosa de lo que hemos hablado aquí de la vida en pareja de tener una mascota de yo que sé desayunos de sus casas por primera vez todo eso que podemos ayudarlos bueno aquí está este espacio y todas las redes sociales y yo espero que les sirva algo a este video y si sí compártense a las personas que pueda que sufran de ansiedad o que crean que como que se están tomando todo como que muy personal o están siendo muy duros con ellos mismos y también le falta decirles que traten de mantener un horario fijo de su día no importa que no salgan y que no trabajen ni todo eso traten de desayunar comida a una hora de poner actividades como que en base a un horario fijo de hacer ejercicio otra hora o alguna actividad un juego hablar con la familia también es muy importante como que estamos aislados en nuestras casas pero tenemos un mundo de tecnología para comunicarnos yo les recomiendo House Party que me lo enseñó Valeria que hablas es como una llamada por Skype por Whatsapp o videollamada pero aparte tiene juegos está muy padre bueno y si no Whatsapp marcar o sea tanta gente que ya no marca es el momento de marcar y usar su saldo y pues mantener un horario porque eso les va a ayudar a cuando todo esto pase volver a la vida normal y también a que pues no sientan como que están perdidos en el limbo del tiempo es la ventaja de tener varios se lo recomiendo mucho y más si tienen niños porque también ellos cuando quieren regresar a la etapa bueno a la rutina a la escuela les va a costar más entonces si ahorita desde ya mantienen sus horarios fijos de lo normal de levantarse de bañarse de comer y ya nada más entre horas meter actividades va a ser más fácil sobrellevar toda esta carga bueno es como un tip un consejo ustedes me dicen aquí abajo si les funcionó o que pasa alguna otra sugerencia que ustedes tengan alguna opinión nos gusta mucho que nos comenten cositas y pues ya ahora sí eso es todo lo que les voy a platicar y aconsejar que tengan una excelente vida bye ah y denle like y suscríbanse a nuestro canal y y Gracias.